Hoy vamos a ver quién es mejor de estos dos, Scaramouche vs Xiao. Los vamos a comparar tanto en una situación en la cual estaremos haciendo daño de un solo objetivo y daño contra varios objetivos para que así reluzca más quién es mejor en cada situación. Así que ahora sí, vamos con los gameplays. Vamos a ver la primera situación, agarramos el buffo que no nos da ni una bonificación de daño ni nada. Tenemos este equipo de aquí, tenemos a Shanling, Bennett, Kazuha y Scaramouche. Kazuha va a estar bajando resistencia del elemento piro para que así nuestra Shanling esté aplicando el daño porque este equipo se basa más que nada en hacer daño en área, uno de los mejores equipos de Scaramouche de daño en área. Y vamos a tener este equipo en consideración, vamos a poner un equipo también con Xiao que tenga una magnitud de poder, digamosle así, similar a este, ya que Xiao se la pasa mucho más tiempo en el campo que Scaramouche, como podrán ahorita van a ver cuando termine esta sala del abismo. Y como pueden observar, el daño en área no va para nada mal, de hecho está bastante bien y tengo que estar aplicando muy bien las pasivas de nuestro Scaramouche para no bajar, bueno, para no gastar resistencias a lo loco. Así que tengo que contar muy bien los segundos en cuanto se activa la pasiva y hacer el dash. Y así aplicar su segunda, sí, su segunda pasiva de Scaramouche que era que disparaba cuatro proyectiles. Y así aprovechar al máximo el daño. Además de estar bajando las resistencias con nuestro Kazuha y dándole el bono elemental a nuestro Shanling. Y tengan en consideración que este equipo, bueno, como está especializado en daño en área y nos estamos apoyando en otro personaje para hacer daño, así que técnicamente para hacer daño en área, Xiao va a ser superior. ¿Por qué? Bueno, Xiao es el que hace todo el daño. Y aquí con Scaramouche los que están haciendo daño son Kazuha y Shanling. Y Shanling hace muy buen daño, digamos que sí. Se hace una muy buena cantidad razonable para tenerla en cuenta en la rotación del equipo, pero aquí lo tenemos. Tardamos un minuto cuarenta y cinco segundos. De igual forma agarramos el buffo que no nos da nada de daño. Aquí aplicamos lo mismo, vamos a juntarlos un poquito con Kazuha. Aquí se me va un poquito el rollo en algunas veces que hago la combinación. Pero de todas formas vale bastante bien, como por ejemplo aquí. No utilicé la definitiva de Kazuha y perdí algo de daño. Pero dije, de todas formas no hay problema, Xiao va a estar todo el rato cabeceando contra el suelo y miren los daños que se llegan a ver. Ahorita llegué a ver como cuarenta y cinco mil o cincuenta mil, no vi bien. Y por ahora estamos haciendo treinta y cinco mil y es lo máximo que vamos a llegar a hacer así para cuando no tenemos ningún buffo aplicado de Farusan ni de Bennett. Así que de nuevo empezamos la rotación. Ahora sí empezamos con la ulti definitiva de Kazuha. Y aquí el maillete, bueno, todo el año lo va a estar haciendo nuestro Xiao y un poquito de Kazuha. Bennett y Farusan nada que ver. Solamente Farusan va a hacer como entre quince mil a veinte mil daño por rotación. Así que es muy poquito. Y aquí se nos dificulta un poquito con Xiao en esta sala porque con Xiao cuando damos el cabezazo alejamos a los enemigos un poco. Caso contrario de Scaramouge. De que los, en vez de alejarlos, los acercamos más con nuestro Kazuha. Porque la rotación se acaba, bueno, la rotación es más corta y reiniciamos más rápido la rotación y por lo tanto juntamos más rápido los enemigos y los tenemos más cerca todo el tiempo. Y esa es una desventaja en este piso del abismo en concreto. En el siguiente piso se va a ver un resultado muy diferente porque en el otro no se me separan tanto los perros. Además de que no se paran de mover los malditos renacuajos. Pero bueno, aquí acabamos con más o menos un minuto cuarenta segundos. Cambiamos de escenario justamente con esto a Xiao Goon para el daño de un solo objetivo. Comenzamos el conteo justo cuando este wey se levanta. Porque ya saben que se tarda sus diez minutos en levantarse. Tiene obesidad mórbida este sujeto, pero bueno. Comenzamos aquí el combo atacando con su elemental, aplicando su pasiva de forma correcta para que así esté haciendo el daño. Aquí ya no importaba tanto su pasivo porque se levanta. Bueno, hace ese ataque y ya es inmune al daño por unos segundos. Pero una vez se le quita, podemos empezar así. Empezar nuestro combo por completo desde el 1% y aquí ven como va a empezar a bajar su vida de este wey en nada. Solamente es echar su definitiva y hacerlo guacamole este men. Ahí se me escapa tantito, pero técnicamente lo hubiéramos acabado en 40 segundos. Ahora para el caso de nuestro Xiao contra el mismo enemigo. Compararlo de unitario para que sea parejo y vayanle un poquito la diferencia. Aquí no sé quién tardó más o quién tardó menos. Justamente lo estoy viendo por primera vez la comparativa. Los daños solamente los grabé. Dije en la primera toma, con esa me la voy a quedar. No voy a hacer una rotación ultra mega perfecta para cada uno. Mejor a la primera situación, como si fuera la primera vez que lucháramos contra él. Y como pueden ver aquí le bajamos un poquito más rápido esa barrita, por así decirlo. Aquí nuestro Sholin ni siquiera va a aportar daño, nomás va a poner el escudo y hasta ahí. Es lo único que va a hacer. Y a Xiao se va a encargar del resto. Y aquí tardamos, vamos a ver, unos 30 segundos. 35 segundos. Y por si se están preguntando por qué Xiao ganó contra el enfrentamiento de un solo objetivo. Bueno, lo explicaré durante el video. Todo tiene una explicación, además de que diferentes situaciones, etc. Así que sigamos con los gameplays. Ahora volvamos al abismo contra varios objetivos. De esta vez agarramos ese buffo. En ambas situaciones, tanto con Scaramu y Xiao, agarramos ese mismo buffo. Así que no va a haber ningún problema, ninguna diferencia muy notoria. Así que sigamos aquí. Y como ven, tenemos el mismo equipo que usamos anteriormente en el abismo. Lo estoy haciendo desde la primer toma. Dije, la primer toma que salga, esa voy a tomar. No voy a perfeccionar tanto cada situación porque no todo es perfecto. No me va a salir todo igual en cada equipo con Xiao o con Scaramu. Pero dije, bueno, de alguna forma se van a morir bastante rápido los enemigos. Por eso mismo lo estoy haciendo en el abismo. Porque ni un solo enemigo en el mapa que estén en grupo me va a aguantar nada de ningún combo. Así que dije, pues tiene que ser forzosamente en el abismo. Y miren aquí, ¿por qué digo esto? Porque se mueren demasiado rápido. Y como pueden observar ahí, ahí acabamos con él. Vamos al siguiente paso de aquí. Ahora no pudimos hacer la pasiva en esa segunda etapa. Sigamos atacando a todos los enemigos. Los juntamos lo máximo posible. Que nada más están mueve y mueve y mueve. Que me caen un poquito mal estos enemigos de aquí. Porque si les pegas mucho o están volando todo el tiempo o se separan, etcétera, etcétera. Pero de igual forma los acabamos de una forma muy rápida. Obviamente en contra de Xiao, una Scaramuja de daño en área va a perder en las situaciones que sean. Con solamente ponerle un Xiao o un Buffer como sería un Bennett y Faru-san. Con eso es más que suficiente para que supera a Scaramuja. Y para el cambio a Scaramuja, bueno. Su daño de área depende de otros compañeros de equipo. Porque si no, uff. Vamos a batallar bastante más para su daño. Así que en combinar otro elemento, como sería con Xiangling, como les mencioné anteriormente. Y aquí acabamos rápidamente con este enemigo. Me llegó a golpear ahí con Scaramuja y dije, oye. Era muy raro de que me golpearon con Scaramuja volando. Pero dije, se va a morir bastante rápido. Aquí como pueden observar, acabamos rápidamente con él. Tiramos definitiva. Y tardamos 2 minutos con 10... No, 2 minutos 8 segundos. Vamos de nuevo con Xiao en el abismo. Y ahorita vamos a comparar otra vez daño de un solo objetivo. Y vamos a dar las conclusiones de por qué uno está haciendo más daño. Y por qué diferentes situaciones, etc. Aquí me salió un poquito mejor la rotación que con el Scaramuja. Pero de igual forma, sí va a notar que va a ganar Xiao. Porque el daño en área no lo va a superar por nada del mundo a Scaramuja. En el daño en área, en el daño en área. De un solo objetivo, sí lo va a superar. Scaramuja supera en daño de un solo objetivo a Xiao a la larga. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, en una situación de un solo objetivo contra un enemigo en el abismo. Más concretamente. Que son los que más aguantan en todo el juego. Bueno, en la primera rotación, Xiao va a ganar en daño. Eso sí. En la segunda rotación, ahí va a haber un problema. Porque Xiao tiene problemas de recarga de energía. Y al tener problemas de recarga, más tiempo tarda en tirar su definitiva. Y en hacerle daño al objetivo que nada más es uno. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Así que en la segunda rotación ya, Scaramuja detiene una gran ventaja a nuestro Xiao. Eso hay que tomarlo muy en cuenta. Porque se nota bastante y lo probé en el abismo. Llegué a pasarme el abismo 3 así de esa forma como les estoy narrando. Y con Scaramuja me fue más rápido. Pero se notó bastante. Mucho más rápido pasarlo con nuestro Scaramuja que con un Xiao. Porque con Xiao tenía que recargar otra vez la definitiva. Tardarme un poquito, unos 10 a 20 segundos más. Más o menos unos 10 segundos más. Por volverla a cargar todo. Pero de igual forma, contra varios objetivos, Xiao va a seguir ganando. Y Scaramuja va a ganar de un solo monito. Aunque hay diferentes situaciones donde están muy parejos. Porque Xiao, quieran o no, hace un daño monstruoso contra los golpes en el suelo. Miren, ahí tardamos 1 minuto 56 segundos. De nuevo en la situación de un solo objetivo con Scaramuja. Vamos a esperar a que se levante un poco. Hasta que le haga un daño un poquito más considerable que es justamente ahí. Ahí empiezo a contar con el cronómetro. Y vamos a empezar a bajarle la vida de una forma bastante rapidísima. Ni siquiera se va a levantar para volar este enemigo. Porque no le va a dar tiempo para nada. Aquí sí se notó que Scaramuja va a hacer más daño que un Xiao. Porque diferente, bueno, más que nada estorbaba el mono. Se estaba moviendo mucho, etc. De igual forma lo pasamos bastante rápido. Más o menos unos 35, 40 segundos nos tardamos con Scaramuja. Y aquí lo tenemos. Y damos con definitiva. Bueno, ni siquiera lo utilicé porque se iba a morir rápido. Y ahí tenemos 34 segundos. Y ahí teams. Entonces, ¿Quién es mejor? ¿Xiao o Scaramucci? Bueno, como podemos observar en la mayoría de los casos ganó Xiao, pero les voy a decir una cosita, miren, así tenemos a Scaramucci, tenemos estas estadísticas, 73 de daño crítico, 195 de daño crítico aquí, esta es la probabilidad crítica, su recarga, su bono respectivo, etc. Su arma de 5 estrellas, Xiao tiene su propio arma de 5 estrellas, aquí tenemos una que es muy buena con nuestro Scaramucci, sus artefactos, tanto Xiao y Scaramucci están usando dos piezas de sombra verde esmeralda y dos de gladiador, porque mi Xiao, bueno, si se llegan a dar cuenta, el ID de hecho es diferente, estoy grabando con un Scaramucci de otra cuenta, porque mi cuenta principal no lo tengo a Scaramucci, no soy Jesucristo para sacar todos los 5 estrellas. No tenemos constelaciones, sus talentos están en 8, 8 y 6, por ejemplo, con mi Xiao, aquí tenemos al Xiaomi, tenemos estas estadísticas, 72, 214 de daño crítico y un respectivo, bueno, ni siquiera tengo bono de daño a Nemo, no he conseguido. Tiene su propia arma, un arma de prueba crítica, igual que Scaramucci, para que si no haya tantos problemas, de artefactos igual 2 y 2, 2 de gladiador y 2 de sombra verde, aquí ven las estadísticas ustedes por si quieren llegar a ver. Tenemos una constelación con Xiao, que esto en que nos ayuda, bueno, en cada rotación vamos a agregar entre unos 20,000, 30,000 de daño, pero si lo comparamos con Scaramucci y lo llevamos con una Shanling, Shanling aporta mucho más daño que una constelación de Xiao, además de que nos ayuda para la recarga de energía y que incluso si tuviéramos a un, si yo tuviera mi Xiao C0, tendría todavía más problemas de recarga de energía, eso hay que tomarlo en consideración. Sus talentos los tengan 10, 8 y 10, con Scaramucci los teníamos 8, 8 y 6, otra cosita a considerar, y fíjense lo parejos que estaban los dos, si con Scaramucci hubiéramos tenido aquí 10, 8 y 10, hubiera estado muy diferente el resultado, probablemente también Xiao hubiera ganado por unos cuantos segundos en algunas situaciones, pero de todas formas hay que tomar mucho en cuenta cada cosa. Así que por lo tanto, bueno, como vimos en los gameplays, Xiao está superando a Scaramucci bastante, pero no quiere decir que sea un mal personaje, de hecho es al contrario, ambos personajes están bastante parejos, pero de todas formas Xiao sobresale un poquitito más. Además recordemos que Xiao tiene el ataque base más alto del juego, que es otra cosa a considerar, que Xiao está en nivel 90 y Scaramucci está en nivel 81, por si lo llegan a recordar, y pues mientras más los subamos, más van a tener de ataque base, así que en esto va a ganar también Xiao. Entonces, ¿quién será mejor? Bueno, como ya les mencioné, sería mejor Xiao en área y Scaramucci de un solo objetivo, ojo, va a ser un poquito superior a nuestro Xiao, pero cuando sean casos de daños de un solo objetivo a la larga, como les mencioné en el abismo, un enemigo del abismo que tiene muchísima vida, ahí va a ganar Scaramucci en daño de un solo objetivo a la larga, por los problemas que tiene de recarga nuestro Xiao. Y para el caso de daño de varios objetivos, bueno, Xiao va a ganar sí o sí, en cualquier situación diría yo, también va a tener un poquito de problemas de recarga, pero ahí se notan un poquito menos, porque recargamos más partículas al eliminar enemigos. Pero me gustaría saber lo que opinan en los comentarios, si creen que siga siendo mejor nuestro Scaramucci o Xiao, yo digo que Xiao, dímelo conforme a tus experiencias y conforme a lo que viste en este video. Y aquí te dejo este videito de por aquí, que estoy seguro que te va a interesar y te puede llegar a servir. Y recuerda que tienes aquí abajo en la descripción mis redes sociales, como sería mi grupo de Discord, mi canal de Twitch, y no olvides suscribirte y apoyándome con una manita arriba. Y sin más que decir, yo soy Gordito Kune, y nos vemos en un próximo videito, y adiós.